¡Ahh! ¡Ahh! ¡Shh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Shh! 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 ¡Ya! ¡Shh! ¡Lo siento! ¡Lo siento muchísimo! ¡Lo siento mucho! ¡Ya está! ¡No me pidas mis disculpas! ¡Ya está! ¡Ya está, Carlos! Y todas las veces que me disculpe con... con Ángel y con Manuel serán pocas. ¡Por favor! ¡Basta! ¡No te torturas! ¡Vas! De acuerdo, ya sabrás. Es que no puedo evitarlo. Te voy a cargar con esas muertes toda mi vida. De verdad que no sabes cuánto lo siento. Carlos, sí que lo sé. Lo veo. En tu mirada. Sincero y de arrepentimiento, lo sé. Y por eso te amo. ¿Verdad? Carlos, yo pensaba que... que eras el hermano... calculador... turbio. Un lobo con piel de cordero. Pero a mí equivocaba. El lobo era Gabriel. Algo peor que eso. Y antes de descubrirlo... llevaste a sentir algo por él. Carlos, jamás. Jamás. Me acerqué a Gabriel para investigar a tu familia. Nada más. Pero no sabía que podía llegar tan lejos. Gabriel es capaz de cualquier cosa con tal de retenerte. No puedes permanecer a su lado ni un minuto más. Carlos, escúchame. No podemos hacer nada al respecto. Tienes que salir de esa casa. Inventaremos una excusa para que te instales en el hotel. No lo va a permitir, Carlos. Pues me instalaré yo en casa de mi madre. Pero estaría ahí constantemente para que no salgan. Escúchame. Ante un movimiento extraño, Gabriel va a sospechar. Y pondremos en riesgo a la gente que queremos, Carlos. Dios, tienes razón. Pero es que... Es que ahora mismo está fuera de control. Si le pasa algo a Luisita o a Amelia, yo no me lo perdono en la vida. ¿Lo entiendes? Tenemos que aguantar. Un poco más. ¿Un poco más? Sí. ¿Y si Gabriel pierde los estribos completamente? ¿Y si decide forzarte? Carlos... Hace tiempo tomé medidas al respecto. Le estoy dando hombro. ¿Promuro? Sí. Para mantenerle a raya. Siento interrumpir, pero deberíamos marcharnos ya. Mi contacto nos está esperando en comisaria. Lo siento, Quintero, pero... Vamos a suspender el plan. He decidido no entregar la cinta. Lo que no quiere decir que esté dando por cerrado todo esto. Por supuesto. ¿Está usted seguro? Completamente. Debes marcharte antes de levantar sospechas. Sí. Te juro que estaré muy cerca. Por favor. Gracias, Quintero. Adiós. Adiós. Adiós.